hola qué tal amigos buenos días buenas tardes buenas noches donde te encuentres recuerda que sé richard ya estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ella del signo de piscis cariño cómo estás mi pececito espero que esté muy bien vale suscríbete comenta comparte de un like activa la campanita notificaciones porque es muy importante mi querido piscis hoy es un día muy importante que ha pasado richard hoy es mi cumpleaños pececito 43 años corazón salúdame mira lo que es el comercial completo la lectura completa comenta comparte de un like cariño de esta manera youtube va a seguir promocionando lo que es tu signo para entregarte lo que es lectura bonus vale piscis tenga mucho cuidado también con las estafas por los comentarios de youtube no estoy entregando lo que es número personal ni estoy pidiendo lo que es número personal piscis tengan mucho cuidado si le interesa lo que es una lectura personal en la descripción de cada vídeo van a encontrar lo que es un correo a través de ese correo se ponen en contacto yo te explico cómo funciona si llegamos a un acuerdo perfecto sino bendiciones empezamos cariño me dice el número 21 haz limpieza me están diciendo sabes que siento piscis siento que a lo mejor llevaba lo que es una temporada de inseguridades de dudas de problemas de bloqueos etcétera etcétera toda esa energía cariño lo estás llevando contigo por eso que a lo mejor te sientes un poco estresado estresada estás cansado estás cansada o a lo mejor de repente estás con los nervios mi querido pececito la cabecita te duele también tienes que hacerte una limpieza también con las energías cómo puedo hacer esto richard la limpieza del huevo la limpieza de la lumbre la limpieza en el mar richard cómo en el mar los días martes y los días viernes son ideales para hacer limpieza pero si te urge te puedes hacer en cualquier momento si el clima apremia te vas a la playa vas con un balde lo llenas de agua de mar te pones a la orilla de la playa corazón a la orilla mirando lo que es al sol con una oración o te pones a rezar te echas agua de mar desde la mollera de tu cabeza hasta la punta de tus pies mi pececito vale si te conviertes en sirena ya no es mi culpa esa limpieza cariño es bueno es una limpia es un abre caminos te lo recomiendo y es gratis y así también corazón te bronceas un poco porque pareces un cadáver ya está muy blanca estás como yo parece un cadáver cariño muy bien el otro mensaje también mi querido pececito me están diciendo si hay personas que no están lidiando bien contigo personas de repente muy negativas o muy negativos cariño tienes que empezar a apartarte de ellos o de ellas sabes que siento piscis siento que estás en una temporada en la cual muchas personas que supuestamente están vibrando bien contigo son vampiros energéticos vale a lo mejor de repente lo único que quieren es comerte puede ser el caso o simplemente sacar un provecho de parte de tu vida vale muy bien carta guía carta consejo que dios universo me ayude que dios universo me ayude piscis que dios universo me ayude mi pececito mi carachama mi anguila eléctrica mi tiburón mi piraña mi piraña me dicen voy a seguir barajeando ay por dios richard concéntrate a ver la carta de la rueda corazón tienes que seguir para adelante no te distraigas porque porque el espíritu santo está contigo vamos a suponer que tú me digas richard he terminado lo que es una relación pepe lucho no me escribe la lupe no me dice nada siento mi vida que está estancado está estancada que puedo hacer para recuperarme me dicen piscis continúa rescátate piscis sé que es difícil sé que es difícil siempre sufre más la persona que ha amado más vale siempre y en este caso puede ser que seas tú a mí me dice piscis tienes que continuar el camino no es fácil pero vas a llegar a tu meta vale hay una suerte o hay otra persona que te está esperando más adelante porque porque la rueda nos dicen de fortuna de avance pero aquí hay una pequeña distracción que pueden ser tu tristeza pueden ser de repente tus miedos tus inseguridades pero aquí tenemos lo que es el espíritu santo también cariño en el proyecto en el trabajo en el dinero posiblemente tu fortuna no está lo que es en tu zona de confort no vaya a ser que a lo mejor me diga richard llevo mucho tiempo lo que es en un trabajo pero no tengo lo que es aumento entonces cariño tienes que ir en busca de tu fortuna para muchos de vosotros también mi querido pececito el dinero te va a llegar cuando tú hagas un viaje vale muy bien ya te veo ya en plan gringa en plan gringo corazón ya no te vas a acordar ni de tu pueblo eso pasó con una vecina cariño no salió ni del país se fue lo que es a lima vale porque nosotros somos de ancash de un pueblo cariño cuando llegó había por ahí pasaba un burro porque por mi casa pasa burro pasa vacas carnero en perú cariño y ella dijo ay qué es esto dios mío me van a hacer algo qué miedo achichí achichí eso sí se acordó no porque achichí es en quechua qué miedo achichí qué es esto no puede ser tanta mugre tanta suciedad cariño de verdad sinceramente la vaca no se acuerda cuando era becerra no se acuerda cariño no vaya a ser que tú te vayas a los unitedes y luego cuando vuelvas a tu pueblo ay por dios tanto lodo tanto polvo que mi zapato de marca de charol de charol muy bien vamos a continuar vamos a ver mi pececito signos aparte de capricornio me sale aries me sale leo me sale también lo que es virgo o tauro corazón muy bien vamos a continuar piscis iniciales que dios universo me ayude que dios del universo me ayude que dios universo me ayude que dios universo me ayude vamos a ver la letra g la letra b la letra p la letra x la letra h la letra z cariño tú no estás pasando hambre tú no estás sola porque te sale todo el abecedario la letra y y la letra f el kevin siempre pese presente cariño la lupe siempre presente muy bien vamos a continuar a ver vamos a ver qué arcángel te acompaña en esta semana mi pececito recuerda que es una lectura general que dios universo me ayude que dios universo me ayude que dios del universo me ayude piscis que me dice dice al aire libre el arcángel jofiel sal toma aire fresco y entra en contacto con la naturaleza para liberarte del estrés y tener ideas nuevas y creativas por eso que te dicen también haz limpieza cariño a veces piscis cuando estamos en casa que hemos pasado por una época tormentosa ya sea de repente depresión problemas con la pareja etcétera etcétera o la familia toda esa energía cariño se queda en casa toda esa energía por eso que todo luego te sale mal entonces a mí me dicen piscis desconecta te recomiendan que salgas de fiesta te recomiendan que salgas de repente a un restaurante o te vayas por ahí piscis porque porque siento que una persona se va a fijar en ti mi pececito especialmente para aquellos que están solteros y soltera si tienes pareja también hay una persona que se va a fijar en ti porque el arcángel jofiel es el arcángel de la belleza cariño representa también lo que es tu signo entonces te me arreglas piscis te me hace la cera te me depilas te me pones tu mejor traje cariño y empieza a salir a conocer mundo es como la canción de gloria trevi tú me hiciste creer que no valía y mis lágrimas cayeron a tus pies me miraba en el espejo y no me hallaba cariño yo era solo lo que tú tú querías ver tú 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 y me solté el cabello me vestí de rubia me miré en el espejo y miré que era bella y todos me miran me miran me miran me miran oh dios piscis tienes que hacer esto vale corazón tienes que hacer esto recupera tu poder mi sirenita mi carachama mi ballena recupera tu poder mi anguila eléctrica recupera muy bien vamos a ver corazón quiero que cierres tus ojitos pececito todo lo que tú visualices con el cuenco tibetano es un mensaje que dios y el universo te quiere entregar empezamos mi carachama muy bien piscis muy bien en primer lugar piscis tú no estás solo tú no estás sola pececito siempre hay un ángel o hay una persona que ya no está lo que es en este plano terrenal que te acompaña mi pececito lindo corazón mi sirena mi sirenón cariño siento que siento que tú tu carácter ha cambiado tu forma de ver la vida también cambió ¿por qué? porque te topaste con una cura cucaracha cariño siento que a lo mejor de repente te habías rodeado con personas que han bajado lo que es tu autoestima cariño tu poder pero bueno piscis todavía estás a tiempo para recuperarte ¿por qué te digo esto? porque una de las imágenes que yo he visto he visto lo que es un cisne cariño precioso con un cuello largo cariño nadando ahí pero aparece una cucaracha color verde pero un poco como verde dorado cariño y veo que esta cucaracha prácticamente se posa lo que es en tu cabeza y te hunde ese cuello tan hermoso que tú tienes entonces si tú de repente mi querido pececito eras una persona que por donde pasaba dejabas huella en plan sorrío en plan sorrío ¿vale? te olían a lejos como que has perdido un poco la confianza como que te sientes de repente yo que sé un poquito feíto, feíta un poquito acabado, acabada cariño eso es mental piscis eso es mental piscis tú sigues siendo precioso y preciosa necesito que recuperes tu poder el que a lo mejor de repente te hayas topado con una cucaracha no quiere decir que va a cambiar tu mundo por eso que las energías me dicen piscis tienes que ir al aire libre recupera tu poder cariño recupera tu poder no sé que representa para ti la imagen de un personaje que utiliza algo un vestimenta pero a rayas a rayas Richard está preso no cariño piscis y tus ocurrencias no Richard pero es que es a rayas no, no corazón puede ser que es una persona que le gustan las camisetas con franjas con rayas cariño no es como yo que es muy folclórico no corazón le gusta de repente colores claros pero utiliza franjas color azul color negro horizontal vertical como tú quieras no sé qué representa para ti veo que esta persona te observa te mira siempre está pendiente de vosotros a lo mejor es un italiano cariño o un veneciano a lo mejor Richard está en Venecia puede ser muy bien vamos a continuar a ver que me dicen piscis el tarot tv series que Dios universo me ayude que Dios universo me ayude que Dios universo me ayude piscis que me dice el tarot tv series tenemos lo que es la carta del nueve de espadas algo te preocupa piscis últimamente como que te despiertas mucho dime piscis si tú me dices Richard yo siento que alguien me observa porque mira aquí hay un ojo cariño y cada vez que tú duermes como que te levantas asustado asustada suspiras a lo mejor tu intuición te quiere decir algo vale vamos a ver si cariño hay una persona que quiere comunicarse contigo hay una persona que posiblemente quiere resolver las cosas también el otro mensaje piscis ten cuidado con radio Bemba como así Richard radio Bemba si ten cuidado cariño hay personas que le gusta hablar por demás tienen una lengua muy larga piscis entonces yo veo que estas personas corazón de repente te comen la cabeza te cuentan algo y tú te quedas mal te quedas machacada machacado Richard hubiera preferido no escuchar Richard me han dicho Richard Pepe Lucho Pepe Lucho Richard está con otra la Lupe está con otra Richard me han dicho que ha tenido lo que es un accidente Richard y estoy pensando en él entonces siento que siento mi querido piscis que tienes que tomarte las cosas de una forma calmada de una forma serena piscis no ganas nada poniéndote nervioso nerviosa piscis vale no vas a ganar nada entonces tienes que estar tranquilo y tranquila vamos a continuar la carta también del loco la carta también del dos de oros siento piscis que muchos de vosotros posiblemente vas a hablar con una persona y le vas a decir hey tú sapo que somos tú y yo somos amantes somos pareja o somos amigos con derecho a arroces pero quiero saberlo ya yo no puedo ser prácticamente plato de segunda mesa yo no quiero ser tu postre yo quiero ser tu plato principal ay del mío cariño yo que sé te dan lo que es una una lubina al horno una lubina al horno cariño muy bien siento mi querido pececito que muchos de vosotros van a exigir que una persona tome lo que es una decisión en la parte económica muchos de vosotros te noto con fuerza te noto con poder jefe jefecito jefa necesito hablar con usted quiero por favor lo que es un aumento o necesito por favor que me menores las horas no no me puede dar mucho muchas horas de trabajo me estás explotando me estás explotando te noto mi querido piscis que vas a encarar una situación si hay algo que te molesta piscis lo vas a encarar vale vas a ir en plan reina en plan rey te noto así piscis muchos de vosotros también mi querido pececito se van a aventurar a una nueva historia vale te noto en plan niñata en plan niñato vamos a ver que me dicen economía que Dios universo me ayude 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 tenemos lo que es la carta de la reina de bastos la carta también del siete de espadas la carta también del siete de copas y cierras con la carta del caballo de oros muy bien cariño como dicen el que no llora no mama piscis vale el que no llora no mama yo siento piscis que tú eres una persona muy trabajador muy trabajadora siento que tú estás entregando todo lo mejor para esa empresa para ese negocio etcétera etcétera pero veo cariño que te traicionan o veo que a lo mejor de repente no te dan ese dinero ese salario que tú te mereces la carta del siete de copas y la carta del caballo de oros te van a hablar de un proyecto familiar o un negocio familiar siento cariño que si tú de repente tienes unos ahorros y no estás bien lo que es en el trabajo donde tú estás y te hablan de un proyecto familiar te recomiendo que lo hagas piscis ¿por qué? porque nos dicen que te vas a sentir orgulloso y orgullosa y todo va a ir bien muy bien vamos a continuar solteros y solteras que Dios universo me ayude que Dios universo me ayude piscis vamos a ver corazón tenemos lo que es la carta del juicio cariño llega una persona a tu vida por destino o puede ser llama gemela o viene alguien del pasado no Dios mío no no Dios mío no viene alguien del pasado piscis cariño la carta también de la reina de pentáculos la carta también del nueve de espadas la carta de la muerte corazón una persona te dice piscis por favor dame una oportunidad ay no Dios mío cariño alguien te hace una propuesta alguien te pide lo que es una oportunidad alguien te ruega mira como se arrodilla piscis mira cariño ha fracasado en su historia de amor ha fracasado en su relación lo han puesto los cuernos lo han dejado esta persona viene por ti pero bueno cariño a lo mejor tú me dices Richard yo no recojo sobra Richard vale ya está utilizado ya está marcado y marcada por la otra por el otro pero bueno cariño abre tu mente piscis es que de verdad parece de los años 70 de los años 60 estamos en un nuevo milenio cariño vale en el siglo 21 hello hello no Richard esta persona no mis padres dicen que no vale piscis hay una persona hay una persona que vuelve por ti te pide perdón te pide lo que es una oportunidad te recomiendo que le deas una oportunidad pero la última palabra lo tienes tú vale cariño solteros o solteras o a lo mejor me dice Richard tengo un compromiso y esta persona ha venido a pedirme lo que es una oportunidad te lo comes vamos a ver las características Richard es música claro que es música piscis tú has escuchado la música de Sergio Facelli no mi voz no da para esta música vale yo soy sincero es esto pero tienes que aguantar porque es mi cumpleaños es esto es así yo soy así es mi forma de ser que te puedo decir amor soy bueno soy malo a veces y no puedo ser mejor tengo mi cruz mis locuras mis tardes oscuras mi forma de hablar soy serio soy dulce a veces y nada me va a cambiar quiereme tal como soy con mis noches y mis días con mi manera de amar con mis penas y alegrías quiere mi amor pero antes quiereme tal como soy por Dios feliz cumpleaños Richard cariño búscalo lo que es en YouTube vale es de Sergio Facelli quiereme tal como soy te va a encantar corazón vamos a ver cariño las características mi pececito es una lectura muy intensa yo con calor que llamen a los bomberos por favor me estoy quemando necesito necesito agua a ver que me dice hay una persona que está en la distancia mi querido pececito está un poco resentido resentida contigo o puede ser que está un poco a la defensiva tú lo has escrito pero esta persona te ignora te hace la cobra cariño veo que esta persona te piensa corazón va a buscar la forma de recuperar otra vez el contacto la comunicación puede ser de piel blanca piel trigueña cabello largo negro puede ser que tenga canas también la carta del día de bastos alguien vuelve cariño una persona regresa a tu vida puede ser elemento fuego como también puede ser una persona de Tauro veo que esta persona viene para quedarse Tauro viene a tu Tauro digo pero es un Tauro también puede ser viene para quedarse cariño sabes que siento siento que el karma ha llegado a su vida reencuentro reencuentro pisis es una semana de reencuentro de amigos de amistades es una persona que quiere recuperarte a lo mejor me dice Richard no somos pareja Richard pero es cierto que teníamos lo que es una amistad muy bonita pero por X motivo nos distanciamos vuelve por ti cariño muchos de ellos son cuernudos y cuernudos muy bien pince te quiero hasta la vista tengo mucho calor se me va la olla me estoy volviendo más loco mucha calor hasta la vista sé feliz pececito gracias